Queremos cantar el cumpleaños a ellos. ¿Podemos cantar el cumpleaños a ellos? Sí, a ver, ¿qué pasa? La new Brian, por favor. ¡Oh, dale vuestra! ¡Oh, dale! ¡Happy birthday! ¡En español! ¡Happy birthday! ¡Ahí está! Mira, él es el hijo y ella es su mamá, la gringa. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Anabel! ¡Besó! Esperá un ratito, esperá un ratito, porque no vamos a matar a Harry Potter, el personaje, digamos, ¿no? Yo creo que hay que sacar al niño y hay que traer al joven. ¡Ahí está, señoras y señores! Mira, ¿qué es lo que más le gusta de Harry? Su varita, dice. ¡Qué ciclo! ¡Ahí está! Oliver festeja el Día del Niño y es nuestro colega y es su cumpleaños. Y es su cumpleañito de nuestro niño. Es la novia de Oliver. ¡Epa! Parece su hermana. Tres deseos, papacho. La torta es auspiciado por Chaplin, por si acaso. Ese no, ese no, enfermo. Bueno, yo creo que amerita prestame unas palabras de la novia. Véstenos un micrófonito de mano, por favor. Bueno, ¿por qué hacen esto? ¡Ya sopló! ¡Ya sopló! ¡Besó! 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 Creo que hace dos años cero. Cómo viste Gasol... Gracias por la sorpresa, yo no lo esperaba. Y gracias amor por venir a festejarlo conmigo. De nada, mi vida, de nada. ¡Ahí me lo van a pasar, perdón, perdón, perdón! Pase, me lo pase. Esto es VIVO, no pasaba. Gracias, gracias. Dígale palabras alucinas. Cortito, amor, cortito. Cortito, cortito. Mi amor, este día te deseo todo lo mejor, que Dios te bendiga. Que la verdad que es un gusto compartir estos tres teos con vos. Es nuestro primer año. Sus 32, sus 32. Y te amo mucho. Gracias porque esto valga la pena. Gracias, yo también te amo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pero no le saco el dinero! ¡Esto! 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 ¡Esto!